mis palabras de bienvenida tenemos acá el inicio de las presentaciones de las actividades tenemos una una exposición de la escuela Río Caribe la escuela Río Caribe vamos a iniciar con las actividades con la presentación los niños de la escuela Río Caribe nos tienen una exposición y una una exposición para todas las poblaciones de la escuela Río Caribe y los niños que han estado en la escuela Río Caribe y los niños que han estado en la escuela Río Caribe un aplauso para la escuela Río Caribe parece espectacular porque de verdad ellos son los que van a ser los que han estado ahí a esa comunidad en general a quien tenga que mantener el agua en vida todo lo que tenga que ver en la escuela Río Caribe pero nosotros estamos trabajando en un mensaje que ya lo culminamos porque el cuarto trato es el ciclo del agua y que está representando el ciclo del agua y que está representando el ciclo del agua en el ciclo de la silla Río Caribe que es una única forma alusiva 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 el ciclo del agua como un mensaje que nos vamos a preservar a cerrar el chorro en la gota por cada gota de agua que así que la consigna ahí gota a gota el agua se agota ¿por qué? porque se nos va a cerrar el agua no debe ser en una preservación a la que nosotros lo vamos a tener en el agua gracias gracias